Saludos, saludos hermano. ¿Cómo estás hermano? Bien, gracias a Dios. Primero queremos darles gracias a Dios por permitirnos este momento agradable contigo y a la vez decirte que Dios te bendiga y que sigamos adelante. Amén mi hermano, amén, muchas gracias. Gracias. Señores, esto es Béisbol Caliente RD, miércoles primero de julio del año 2020, invitado de honor, para mí es un honor tenerte porque te conozco hace muchos años, un placer especial. Anderson Hernández, cariñosamente el menor. Ese soy yo. Sí, señor. Gracias a Dios. Quiero comenzar con una historia. Señores, disculpen, una historia un poquito triste. Yo quise subirla a mis redes sociales, a mi Instagram personal de Béisbol Caliente RD. No conozco el niño, pero fue algo misterioso. Lo vi de esa manera. Nuestro hermano, Eduardo Ventura, de MLB Deportes, me envió un video hoy donde aparece un niño aparentemente tiene algunas incapacidades físicas y aparentemente es dominicano, igual que nosotros. Y yo no tengo muchos seguidores, pero voy a aprovechar que te tengo a ti con nosotros. Y lo que ese niño dijo en ese video me impactó, porque él dijo que su pitcher favorito era Pedro Martínez. Y asombrosamente, donde hay miles de béisbolistas en las grandes ligas, él dijo mi jugador favorito, Anderson Hernández. ¿Qué tú tienes que decir en cuanto a eso, mi hermano? Sí, sí, yo estuve hablando con este muchacho, sí, vamos a ver si Dios mediante lo vemos y eso, le damos una sorpresita al niño. Sí, sí, me sentí muy bien, tú sabes, aún no lo quieren aquí, aún no lo quieren. Y yo veré eso, que ese niño dijo que su pitcher favorito era Pedro Martínez, su jugador favorito era yo. ¡Wow! De verdad que sí, mira, me siento demasiado contento con eso. Sí, para mí fue algo como misterioso, porque da la casualidad que hoy te vamos a entrevistar y aparece ese video el día de hoy. Y uno, tú sabes, yo dije, ¡Wow! Su jugador favorito, Anderson Hernández. Así es. Tengo que hacerlo, tú sabes. No conozco el niño, no quiero sacar fama ni dinero, nada, no sé nada de esto, simplemente creo que fue una bonita decisión mía, un gesto bonito para dejarles saber a todos mis amigos peloteros de las grandes ligas que ese niño necesita ayuda. También le envié un mensaje a un muchacho dominicano que tiene un buen corazón y ayuda a la gente. Su nombre es Santiago Matías García, que si algún día ves este video, que por favor le dé la mano a ese niño. Bien, eso es así. Bueno, ya entrando en nuestra área, que es el béisbol, ¿dónde y cuándo nace Anderson Hernández el menor? Yo nací en el 7 de la carretera Sánchez, en los kilómetros, en el 1982. ¿A qué área pertenece eso? ¿Podría describirme? Eso está por Metaldon, para que tengamos una idea, sí, por ahí. Ok, correcto. ¿A qué edad te das cuenta que el béisbol te apasiona y que quieres ser béisbolista? Bueno, yo desde que tengo razón he querido ser béisbolista, en verdad, pero creo que ya cuando tenía 8, 9, me fue gustando más y empecé a jugar en liga y eso. Te veo ahí con nuestro escudo sagrado, representando, y yo te estoy representando, te estoy representando con los MED, con Washington, con Columbus, con todo el mundo. Lítido, no es así, con todo su equipo jugué yo, sí, sí, con la bandera, tú sabes, que hay chiste. Sí, ya tú sabes. Y el que hay chiste, que no puede quedar, que hay chiste. Bueno, ahí fue que hubo candela. Anderson, ¿quién y cuándo te firman? Me firmó Ramón Peña con los Tigres de Detroit, en el 2001. Ok, ¿podría describir tu paso por esa organización de los Tigres de Detroit? Sí, sí, yo firmé aquí, cuando eso estaba en la Marina de Guerra. Yo fui, hice el tryout, y al otro día me firmaron de una vez. Duré 15 días, 14, y me mandaron a Estados Unidos de una. Había talento de sobra, porque según tengo entendido, tú firmaste a los 18 años. 18 años, sí, exactamente. O sea, que el menor tenía talento de más. Sí, sí, había algo ahí, sí. Yo jugué la rookie ese año, y quedé prospecto número 2 de una vez, del equipo y eso. Y el año siguiente, me volaron a clase, el 2002, empecé a jugar en clase A fuerte, o sea, me volaron dos ligas ese año. Pero, ¿a qué se debe que cuando tú estabas en la menor con Detroit, tú te sentías como ansioso, y no tenías como mucha paciencia, querías como hacer más de lo que podía? En verdad, no, tú sabes, cuando uno está joven, y uno, y nosotros, en verdad, el pelotero dominicano, es un free swinger. Uno swing es a todo, uno, tú sabes que uno es swing y swing, a lo loco. Y nada, pero sí me salía la cosa, los numeritos estaban ahí, yo, gracias a Dios, ese año di 11 triples. En una liga de 50 juegos, de 11 triples, me robé 36 bases, y me fue bien, me fue bien, gracias a Dios, y ahí quedé, como te dije, prospecto número 2 del equipo y eso. Y fui avanzando ya en el 2004, en el 2004, ahí vino el cambio a los meses. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te sentiste cuando supiste que te iban a cambiar a una organización que está establecida en New York? Todo el mundo quiere jugar en New York. ¿Qué pensaste? ¿Cómo te sentiste? Yo, en verdad, no me sentí muy bien, yo me sentí medio triste, ya que tú sabes que uno se siente cómodo, ya uno conocía a todo el mundo ahí, yo conocía a todos esos peloteros, yo nada más decía, bueno, ahora para otro equipo, empecé a ir desde cero, a conocer gente, pero nada, hay que meter mano donde sea. Llegué a los mechs y caí en mi casa, en verdad. Correcto, tuviste mucho éxito ahí. Pero sí, es como tú dices, estaba en una organización, ya estaba afincándote, como dicen ustedes. Exacto. Y a tal manera que ya fuiste prospecto, ya había otra visión de lo que era Anderson Hernández. Exactamente, ya ahí yo era prospecto, yo empecé a jugar la temporada 2005, yo jugué en AA, en AA empecé, me fue muy bien, gracias a Dios. No, yo batí, yo batí 3, 3, 3, ¿qué? 3, 07. No, 3, 24, batía yo ahí a 3, 24, di 7 honrones, me robé 24 bases y me subieron a AAA ese mismo año, la segunda mitad. Ahí también me robé como 18, 19, di como 3 honrones más y batí 3, 3, 06. Pero ya eso es en la organización de los mechs, lo que tú me estás contando. Exactamente, en los mechs. Correcto, pero tú llegas a la organización de los mechs en un cambio. Exacto, sí, a mí me cambiaron. No fue que Detroit te votó ni nada de esas cosas. No, a mí me cambiaron uno a uno con Vance Wilson, era un catcher de Grandes Ligas, me cambiaron uno a uno con él. Detroit necesitaba un catcher para Grandes Ligas y me cambiaron por él a mí para allá. Ya en la organización de los mechs de Nueva York sucede algo, el cual todo niño joven que llega a jugar béisbol anhela, que es llegar a Grandes Ligas. ¿Recuerda ese momento, a qué hora y dónde fue el llamado? Wow, sí, claro, claro. Yo gané el jugador más valioso de Liga Menores y me iban a dar un premio ahí en el Chase Stadium cuando eso. Recuerdo yo que era un domingo, era un domingo el premio, y el viernes yo fui al juego. El viernes yo fui al juego y recuerdo que estaba pinchando Pedro justamente. Y tú sabes que ahí en el Chase Stadium ponían, ponían la, 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 todo lo que hacían los Ligas Menores y eso. Y a mí me ponían mucho ahí porque yo siempre estaba dando tablas, gracias a Dios. Sí. Ya todos los fanáticos de los mechs me conocían y sin yo saber. Y yo estaba viendo el juego y recuerdo yo que había unos fanáticos alante y decían, oye, ¿cuándo ese chamaquito llega? ¿Quién ese chamaquito va a prender? ¿Qué o qué? Y yo estaba sentado con mi abogado y el abogado mío le dijo, pero es él, este que está aquí atrás, mire, no. Y me miraba así como, no, pues tal, yo estaba flaquito todavía. Para no cansarte. No, 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 no. No, Anderson, cánsame, olvídate que queremos que los fanáticos escuchen tu historia, no te preocupes. Pues bien, cuando, cuando él me dice, no, pero ese no es, tú estás loco, ok, está bien. Yo le dije, tú, así mismo, yo te freco, tú me lo vas a ver pronto ahí adentro, no te preocupes. Dios es tan grande que esa misma noche me llamaron. Oye, tiene que venir mañana a las 9 de la mañana, te subimos. Yo, ¿cómo así? Sí, ya tú sabes. Y una vez, pa, llama a mami, oye, me subieron dos, y ya está contento. Y ella, ya tú sabes, mami se volvió loca. Ok, pero tú llamaste a tu madre, pero tú, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estaban las piernas? Cuando ese hombre me dijo, yo estaba, yo recuerdo, yo estaba sentado ahí con Manny Aibar. Pues yo estaba viendo con Manny, con Manny Aibar. Manny Aibar, tremendo amigo, ya yo entrevisté a él, sí. Sí, de lo mío. Yo estaba con él, y cuando me llaman, me llamó el asistente del gerente. Cuando ese hombre me dijo, yo, oye, no, así, bien, ok, tal, bien. Y él me, y así, me hacía así, me preguntaba, ¿cómo qué pasó yo? Y cuando el hombre me terminó de decir, que yo le dije a tú sabes, ese hombre me brincó. Entonces, ¿cómo se iba aquí? Porque él siempre, nosotros, cuando estábamos en triple A, ellos jugaban en triple A ese año, y él, y yo vivía junto con él. Y cuando él, él se fue para Nueva York, jugó ahí, y yo vivía con él también en Nueva York. Él me agarró como su hijo. Sí, sí, tremendo ser humano. Es una persona. Ayer hablé con él, ayer hablé con él. Y nada, me dieron la noticia, yo llegué al otro día, sábado, yo llegué sábado, me preguntaron, ¿tú estás redillado por acá? Pero espérate, 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 llegaste a donde, yo te tengo que preguntar algo, tú dormiste esa noche. ¿Y quién duerme, mío? ¿Qué pasa? ¿Quién? Esa contentura que yo tenía. Y llamando, yo llamaba, y duré muchos días, pues, después duré, duré hablando con los amigos, un par de muchachos, y eso, yo llamé a todo el mundo. Nada, llegué al otro día, tempranito, ya yo tenía mi local ahí, una cosa increíble, pues, me dijeron en la noche, y ya en la mañana, ya yo tenía el local, con todo, camiseta, con mi nombre, y todas mis cosas, y wow. Está buena la vaina. Otro mundo. Exacto, exacto. Y nada, cuando el domingo, el domingo, que era que me iban a dar el premio, todo el mundo se sacaba, y eso, los muchachos, y el único que recibió el premio con el uniforme fui yo. Sí, mío. Pero muy bien, muy bien, una buena experiencia, gracias a Dios. ¿Qué anécdotas puedes contarle a tantas personas que están conectadas? Gracias a Dios. Espero que tus seguidores nos sigan en este live, porque va a ser bien interesante. ¿Te hicieron alguna maldad, tus compañeros, ya que tú, como le hacen a los novatos cuando llegan? Bueno, cuando lo visten, sí, sí, a mí me vistieron, a mí me vistieron, ahí en los mecs me vistieron de bailarina. Tienen una faldita, una blusita por aquí, y nada, mucha gente se incomodaba. No, ¿qué yo me voy a poner? Yo me lo puse y andaba gozando. Gozando, ese día, esa vez estábamos jugando en Filadelfia, y como está cerca, tú sabes, nos íbamos en tren. Bueno, pues, nos dejaron dos esquinas antes, y tuvimos que subir caminando. Sí, hay que caminar por la calle. Sí, caminando, yo sí me lo gozaba, a mí no me importa qué. Yo estaba contento, yo estaba donde yo quería. No sé si tú estás mirando, José Contanza dice que te extraña, que te quiere mucho. Ese de los míos, Contanza, ese de los míos, jugamos juntos ahí en Columbo, en Cleveland. Tremenda persona también, mío mío ese. Sí, un hermano, un hermano. Bueno, Anderson, no sé si era la inquietud, porque tú siempre has sido un pelotero inquieto, lo sé. Deseo de hacer más de lo que podía, pero te va de 14-0 en tu primero 14 turnos. ¿Cómo te sentías? Wow, ese, ¿cómo te explico? En verdad, yo tenía como 15, 16 días que no hacía nada. Yo estaba ahí esperando, era que me dieran ese premio para arrancar para acá, para Santo Domingo. Y cuando me llaman, ¿quién? Tú sabes que yo le voy a decir que estoy ready, ¿por qué? Dime. Sí, yo estoy. ¿Para qué no? Sí, yo en verdad, yo estaba dándole, pero no querían caer. Le estaba dando, no querían caer. Y en verdad, fueron 17 turnos que yo cogí sin dar el GES. Sí. Y ya el turno 17 de ese año, yo lo cogí de una línea, la pararon en el octavo inning. Y ya bateamos, y yo no pensaba batear, estaba batiendo de octavo. Y estaba batiendo de segundo bate. Pregunta, cuando miras tú a Aaron Cook en el montículo que te toca enfrentarlo, ¿qué tú pensaste? Yo dije, bueno. Y ese tipo tirando unos sinkers grandísimos. Yo dije, bueno, yo voy a mirar mi boli a tratar de hacer, tú sabes, a tratar de hacer el contacto y ya. Como te decía, no me tocaba batear. Y en verdad, ya yo no tenía ni qué esperanza de batear. Yo era el octavo bate y estaba batiendo el segundo bate en ese inning. Ya ese era el último inning. Y esos tigres se soltan a la palo, mi hermano. Cuando llegó el turno del tipo. Ese tipo me tiró un core. Y yo le di, entre la letra y lo dejo. Entre la letra y lo dejo. Se tiró el segunda base y se tiró el primera base. Y pasó entre el medio y los dos ese rollingcito. Ya tú sabes, el primer hit de grande liga. Ese play se fue abajo, mi hermano. Se fue abajo. ¿Conseba la pelota? Claro. Pero sí, no, ese mami la tiene en su casa. Mami, yo se la regalé a mi mamá. Constance está hablando ahí que ustedes jugaban, fue un poquito largo y corrió rápido. Con los criollos, el 13, yo primo y tú segundo bate. Tú sabrás. Claro, es verdad, es verdad. Claro, nosotros nos conocemos. Nosotros jugábamos antes de firmar y todo, juntos. Mucho tiempo. Y cuando volábamos, cuando eso yo corría muchísimo también. Y tú sabes que es Constance, a lo pegado a los pies en el piso. Sí, 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 sí. Tú, Constanza, Bonifacio. Uf. A ver. Volaban bajito. Tremendo feeling, verdad. Sí. Luego, Kat Masui se lesiona y los meses deciden llamar al niño menor a jugar. ¿Cómo te sentiste? Eso fue ya en entrenamiento, sí, el 2006. Porque el 2005 me subieron ya en octubre, al final, ya terminando la temporada. Pero en el 2006, yo estaba en entrenamiento y me estaba yendo bien, estaba batiendo cuatrocientos y pico. Yo estaba vuelto loco. Y haciendo muchísimo doble play con Reyes y ya tú sabes, a veces estaban, el mismo Willy Randolph, nada más decía, wow, era un chachito. Pero, nada, mi abuela murió y yo vine para acá. Yo vine a Santo Domingo, esos cuatro días que le dan a uno. Y llegué, un ejemplo, el lunes y el martes ya me estaban llamando, dime. Y yo, pero, claro que mi abuela murió. Y me dijeron los cuatro días, no, no, tú quieres jugar a Andeliga, tienes que venir. Y yo, bueno, yo me despedí, arranqué. De una vez no cogí los cuatro días, no me había cogido dos. Y porque Mazui se había lesionado, se había lesionado. Y yo estaba entre Kepinger y yo. Y nada, gracias a Dios, metí mano, como le digo, el último día. Yo recuerdo que mami me llama y me dice, felicidades, mi hijo. Uy, ¿por qué? Pues yo no sabía. O sea, porque en todos los periódicos aquí sabían que ya yo iba a ser el segunda base de los mechs. Pero yo no sabía nada, yo estaba en mi pelota, yo estaba jugando mis cosas. La cuestión es que cuando terminó la práctica y eso, el juego, me recuerdo, el último juego. Me llaman a la oficina, que te llaman a la oficina el último día para decirte, y tú vas para triplar, tú te quedaste. Y Willy Randolph y Minaya, recuerdo, me dicen, oye, felicidades, tú vas a ser el segunda base de nosotros. Guay. Ahí me bajó todo, mi hermano. ¿Qué sentiste? Oye, acá, tú sabes que está bien que uno sube, lo subí en un ratito, pero ya que tú vas a ser el segunda base de todos los días y hacer combinaciones con Reggie. Yo dije, guau, y me quedé así un rato y me dice, pero no estás contento. Y yo, pero ¿cómo que no? Claro. Es que no puedo hablar. No, espérate que, no, felicidades. Esperamos en Dios que siga haciendo lo mismo que tú estás haciendo en entrenamiento y ya tú sabes, contamos contigo. Guau. Cuando salí de ahí, yo después le dije, madre mía, pues mire, usted sabía y yo no sabía nada. Dice Constanza que en un doble play tú le diste a Duncan un pelotazo en la boca, que qué pasó y que le haga la historia. Bueno, esa vez, yo, Chely Duncan, algún tipo como con seis, seis, seis. Yo lo conozco, recuérdate que él jugó aquí en Cleveland. Exactamente. Mi amigo, mi amigo. En clase a fuerte, ese tipo, yo, yo, porque yo siempre he jugado Chostó, yo empecé a jugar segunda cuando me cambié en allá a los men. Eso fue en Detroit. Pues Don Chely Duncan agarró el segundo base de nosotros y le dio, se tiró, óyeme, lo agarró en un rundown, un zurdo tiró primero y el rundown. Yo le tiré al segundo base, el segundo base lo corrió y ya cuando él se vio a correr, a que ya no tenía chance, él le dio, le dio, le dio, ese hombre grandísimo, le dio y le parió hasta la rodilla. Le rompió la rodilla y todo. En una camilla, muchacho. Víctor Méndez estaba ahí conmigo en Detroit. Le digo yo, Méndez, si ese tipo viene un doble play, le voy a arrancar la cabeza. Yo, como con 100 libras, sí. Y el tipo grandísimo. Y nunca que un edificio. Sí, un animal. Me dice, me dice Méndez, bueno, está hablando que va a ser tú nada. No está bien. Justamente. Próximo turno, va a ser por bola el tipo, rolling por segunda, tú supiste. Ay, mi madre. Tú me vas a hacer media esa bola, que yo le hice así. Ahí le di, pum, el juidero. Y el desgraciado no se cayó, él agarró y me abruzó y nos embrujábamos ahí a trompar a todo el mundo. Pero... Yo quedé abajo. Yo quedé abajo y con el pie yo lo tenía levantado. Yo le agarré las dos manos y le tenía el pie ahí entre pecho y barriga. Y Méndez, yo nada más escuchaba a Méndez que decía, Hernández está abajo, Hernández está abajo. Sí. Y se armó el juidero, ya tú sabes, los dos grupos arriba de mí. Cuando eso me jodía el handshake, porque yo tenía el pie arriba de él. Y me pusieron el pie aquí atrás y así. Sí. Y Hernández está abajo. Y Méndez, con el mismo caco de él, le dio por ahí también, pam, que rodó. Nada, me salí. Y estaba yo botando muchísima sangre porque un piche, él me dio con los clavos por ahí, metió una patada, un lijo grandísimo. Entonces, después que terminó el problema y la vaina, el tipo, cuando salimos del juego, hasta había policía afuera ya, porque tú sabes, soy yo. El tipo iba saliendo, ese hombre rubio, y tenía dos bombolas aquí. Una del pelotazo y otra con el caco que le dio Víctor Méndez. Un lío terrible. Y feo. Y nada más decía, yo me la cobro a eso. Yo me la cobro. Nada, yo me lo encontré en AA el año siguiente. El hombre en primera, vengo yo y doy mi jicito, y se viera el piche. Ese tipo me dio un trompón con ese guapo. ¡No! Y yo me le paro y le digo, mi hermano, ¿por qué usted me da así? Me dice, ¿cómo crees que a mí se me olvidó lo que tú me hiciste? ¡Ay, mi madre! Y yo, yo, ah, no te preocupes, que tú, tú, tú llegas a primera, te voy a arrancar la cabeza también otra vez. Y yo, de feco. Y ya, quería pelear otra vez, y teníamos a Incabilia, a ese tipo así. Ah, sí, sí, sí. Y él era el cobro de primera de nosotros. Incabilia se le puso adelante y le dije, ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿Y tú quieres que yo te arranque la cabeza aquí ahora mismo? A él. Y ya tú sabes, se paró ahí. La cuestión es que, un par de años después, me lo encuentro en Clibra. Ya, yo sé. Compañero de equipo, mi hermano. Yo le ando de lejito al hombre, porque el hombre tiene la de él por dentro. Y nada, yo recuerdo, antes del juego, estábamos comiendo en el comedor. Y el hombre se para y se va y se sienta al lado mío. Digo, ya viene este tipo a joder, mi hermano. Se me sienta y me dice, ¿me puedo sentar? Y yo, siéntese, mi hermano. Ajá. Me dice, ¿tú te acuerdas cuando tú me diste el pelotazo en la cabrón? Claro que yo me acuerdo. Y me dice, no, pero tranquilo, que eso pasó, ya, ya estamos aquí, olvídate de eso. Y yo, no, no, está bien, yo, yo estoy olvidado de eso. Digo, ese hombre está loco. Me quería matar, me quería arriesgar la cabeza. Y yo con 150 de ley, un hombre como... No, 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 pero ya aquí tú estabas fuerte. No, ahí ya yo estaba heavy, pero... No, y tú tenías unos guardaespaldas durísimos. Estabas mi compadre Andy Marte, Johnny Peralta, Roberto Hernández, estaban en Solerón. Y no, ahí habían unos cuantos tigueres ahí, sí. Pero no, gracias a Dios, no pasó de ahí, no pasó de ahí. Después de eso, nos hicimos hasta amigos y andábamos para arriba y para abajo. En la casa de Abner tuvimos una reunión y él estaba parado al lado mío. Yo andaba con Peralta y el compadre Andy, que Dios los tenga en gloria. Dios los tenga en gloria, exacto. Y él comenzó a comerse una galletita que había como unos sush, una cosa, tú sabes, de ese tipo de cosas del Medio Oriente. Y él me decía a mí, pero estas galletas como que tienen papel adentro y se comió, pero se comió como cien. Sí, se la comió, pero se la comió. Sí, y Andy viene y me dice a mí, compadre, pero esas galletas tienen papel adentro. Y digo, bueno, ¿y qué usted quiere que yo haga? Se la saque de la boca. Exacto, esa era la cookie, la fortuna cookie, esa que sé yo. Pero te voy a hacer una pregunta y seme honesto. ¿Y es verdad que tú querías pelear con él o tú estabas privando de un hombre? No, que bien, manín, yo no le tengo miedo a gente. Yo podía hacer la cookie y todo, pero yo no le tengo miedo a gente. Con esas que él hizo. Y sí me agarraba a mí. Y nos enfrentamos un par de veces. Yo me lo encontré hasta en AAA, porque fuimos subiendo así. En AAA me lo encontré, estaba en Los Yankees. ¿Por qué estaba en Los Yankees? Y yo estaba ahí en Los Mex ya, en AAA. Y me lo encontré. Y ese tipo, cuando era rolling para doble play, se me tiraba a loco por nada. Y yo lo brincaba y tiraba a mi bola. Y ese tipo iba por ahí, buceando de todo, encojonado, porque no podía dar. Y yo muerto la risa. Y entonces él se incomodaba más, porque cuando yo me reía, él se incomodaba más, porque no podía dar. Ahí está Contanza gozando. Sí, sí, Contanza se acuerda de eso. Pero el tipo me quería matar, sí. Volviendo a lo nuestro, ¿qué se siente jugar al lado de José Reyes, la melaza, mi hermano? Qué cura, mi hermano. Ey, tremendo pelotero, mi hermano, de verdad que sí. Y me enseñó muchas cosas también. Tú sabes, como te dije, yo firmé en el 2001 y ya en el 2005 yo estaba en Grandes Ligas. Había jugado cuatro años en Ligas Menores, pero tú sabes que uno no tiene la experiencia. Entonces, me ayudó mucho, en verdad, me ayudó mucho. Mi hermano, esto así, aquí, allí, acá. Y tú sabes, yo gracias a Dios le puse mucha atención a todo lo que él merecía. Y aprendí mucho de él, aprendí muchísimo, en verdad. ¿Te molestó mucho? Ah, sí, no, joder más que el diario. Oye, ese hombre no se está tranquilo. Yo no entiendo, yo no he visto una gente con tanta energía como esa. Dios, yo le decía, oye, pero regálame un ching de eso para yo estar contento también. Porque, mi hermano, qué energía. Ese hombre llegaba al play, desde que ese hombre llegaba al play hasta que se iba, era como una jodedera. Eso es increíble. Pero lo grande es que él lo hacía, lo hacía en el parqueo desde que llegaba. Desde que llegaba. Pero fuera del terreno, hacía su trabajo. Ah, no, claro, adentro del terreno, no. Ahí, cuando él entraba ahí, ya es jodito, pero siempre, siempre estaba, estaba tío y hacía su trabajo. Y nosotros, nosotros lo relajábamos porque el hombre que más se ponía a brillar labios. Ese hombre duraba el juego entero ahí. Y en verdad yo lo entiendo porque yo también me ponía, pues uno, él me vayó ahí, a veces con ese frío que da, a uno se le ponía esa boca que parecía que estaba soplando a nafe. Y no ponía, tú sabes, uno se ponía a su brillar labios, pero él no, él se pasaba. Ese era, cada inning, se suapeaba la boca siempre, sí. David Wright siempre lo relajaba con eso. ¿Qué aprendiste de José Reyes? En verdad yo aprendí mucho en cuestión de béisbol, los rollings, los rollings, a jugar con el bateador, porque tú sabes que uno juega segunda base, vamos a decir, segunda base se juega ahí, pero no, uno tenía que jugar con el bateador y yo aprendí eso de él. En grande liga, si te piden la bola ahí, los más que la van a fallar aquí, ¿entiendes? Entonces, si un empleo es afuera, el tipo no va a venir y dice que se le hacía la bola, a pulear, él le va a dar para allá. Y entonces nosotros jugábamos así con el bateador, eso yo lo aprendí mucho de él. Y hacíamos unos doble plays, wow. Duro. Una vez, yo recuerdo, le hicimos un doble play a Pedro Martínez, que estábamos jugando contra Washington, que Pedro Martínez la me hizo así, wey, ustedes dos están increíbles. Tremenda combinación. ¿Qué sintió Anderson Hernández el 19 de septiembre del año 2006? El 19 de septiembre. De septiembre del 2006. ¿Qué pasó en tu vida? Déjame acordarme, espérate. El 19 de septiembre. Eso fue cuando pasamos la... Yo no sé cuándo fue, yo te estoy dando datos, porque eso fue un día maravilloso en tu vida, que se supone que tú nunca te olvides de él. Del 2006, 19 de septiembre del 2006. Te voy a decir el nombre del pitcher, Scott Olsen. Veo que no te recuerda. Te voy a dar el dato. Tu primer honrón en Grandes Ligas. ¡Oh, al zurdo! Ya, ya ahora sí le llegué, ya. Ese zurdo yo no podía ver. ¿Dónde quieres se me vayan a dar a su tarde? Ya recordé. ¡Óyeme! Sí, sí, ya recordé, recordé. Sí, sí, sí. Pasa que tú sabes que... Tú sabes la pelota que se ha jugado. ¡Oh, oh! Pero sí, 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 ya recordé. Sí, mi primer coranuncular ahí en el Cheisterio. Sí, sí. Un palo también, un palo. Le di sabroso, gracias a Dios. Le dices sabroso. Y lo bueno es lo que tú estás diciendo. Los fanáticos de los Mets. Tú siempre fuiste un ídolo ahí en New York. Sí, sí. Gracias a Dios le caí bien a los fanáticos. Sabes que ahí en Nueva York es un bobo, como dice uno. Bueno, los fanáticos ahí, así como de... Te dan tu booty ahí. Y gracias a Dios, gracias a Dios, yo le caí muy bien en eso. Incluso cuando yo... Cuando me cambiaron, que volví, la gente... Vuelto loco. Y cuando volví y me cambiaron, que yo volví allá con Cleveland, con Houston, perdón. Óyeme. La gente... Vuelto loco también, sí. Mucho dominicano. Sí, porque... Es que cuando tú eres buena gente, todo el mundo te quiere. Ah, eso sí. Eso sí. Tú estabas envasado en un juego 7 frente a los cardenales de San Luis. Y tú estabas esperando que un señor llamado Carlos Beltrán hiciera algo para tú empatear ese juego. Yo estaba loco. Óyeme, yo estaba... Yo hacía los chofos. Que yo tenía que salir corriendo para atrás. Si amagaba mucho, yo nada más tenía que tirar un pie y ya llegaba segundo, en verdad. Unos chofos grandísimos. Pero tú sabes, las cosas son así. Y mira que un hombre que batea tanto y se ponchó sin hacer ni un swing y tres picheos. Por el mismo medio, no sé. Parece que no estaba buscando ese picheo, no sé. Pero esa vez hubo mucha desilusión porque... Sabes que cuando esos playoff dan la toallita y la cosa. Imagínate, 45 mil personas haciéndole así a una toalla. Y esa olla. Y cuando ese hombre se ponchó, parecía que estaba nevando. Y era tirando la toalla para arriba y se fueron ya, ¿tú sabes? Pero sí, sí. En verdad, esa vez... Nosotros pudimos ir a la Serie Mundial. Uno no puede forzar ni culpar a nadie. Pero yo creo que tuvo mucho que ver la decisión del manager. Porque en verdad estaba en primera y segunda, Sinao, jarineando. Que ahí iba a batir el pitcher. Ahí mandaba un toque obligado. Correcto. Y ese era el empate, la de primera. Y el hombre no mandó a tocar. Yo recuerdo mandó... A él me dijo a mí, Hernández, ven que vas para que toques. Yo cuando iba en camino me llaman. No, no, ven, ven ya. Y mandan a Cliff Floyd, que tenía un tobillo casi roto, a batear. Se ponchó. Por suerte se ponchó porque si daba un rolling iba a hacer doble play como quiera. Correcto. Se ponchó. Después vino Reyes. Que era el primer bate. Dio una línea. Perdón, el Jim Ermo. Sí, Ermo. Sí. Ermo fue. Sí. El center field. Sí. El center field. Exacto. Se tiró de cabeza. Sí, se tiró de cabeza. Y cogió la bola. Y nadie avanzó. Que si hubiera estado tercera y segunda, él no iba a jugar ahí. Iba a ser diferente. Si tuviese tocado. Sí, exacto. Y el juego, el juego por lo menos iba a poner por una, no por dos. Y ya, y ya por lo menos avanzaba esa carrera. Y iba a ser un solo. Pero entonces no, no quiso. Y después lo Duca cogió a hacer por bola. Y ahí me metió a correr a primera. Y como ya saben, Carlos Beltrán se ponchó. Y por nada, es el béisbol. Me sacan el anillo de ahí, de ahí. Me sacan de ahí. Guau. Dile a la gente, a tu fanaticada que están conectados. ¿Qué se siente jugar al lado del señor Pedro Martínez? Guau. No es por decir nada. Pero cada vez que ese hombre iba a pichar, a mí se me ingrifaban los pelos, mi hermano. Ese tipo es guau. Yo una vez, una vez, así mismo, él hasta me abrazó. Yo recuerdo que el primer juego que él pichó, yo jugando, ese tipo tiró como ocho innings de una carrera. Y él era ahí. Y yo, cuando él terminó, yo me lo acerqué, así mismo, engranojado, como dice uno. Y lo abracé, le dije, hey, esto es un caballo, mi hermano. Y me dice, no, yo lo que hice fue mi trabajo menor. Yo espero en Dios que tú puedas seguir así mismo y hacer tu trabajo también. Pero mira, el tipo, caballo, caballo. Y tú que estabas ahí detrás, mirando esos lanzamientos de ese hombre. Guau. Unos picheos que se movían. Era culebra que tiraba para jo. Sí. Mira, yo viví en Puerto Rico y cada vez que Pedro Martínez iba a pichar, eso era un toque de queda. Sí. Eso había que ver. Pero cuando yo estaba chamaquito, así que aquí, eso era, eso era, va a pichar Pedro, eso era un toque de queda. De todos los lados, tú sabes, los colmados, poniendo el juego y en todos los lados. Eso era, nadie, tú no veías a la gente en la calle. Eso era todo el mundo trancado, mirando su juego. Tremendo. Bueno, Martínez, tremendo, tremendo ser humano. Bueno, ya entrando en materia, pasa por los Mets y luego de los Mets va a la Organización de los Nacionales de Washington. Descríbeme tu experiencia en Washington, por favor. Muy linda, muy linda. O sea, cuando me cambian, yo llego, yo llegué a, yo estaba en AAA. Es una cosa, mira, increíble. Yo estaba en AAA bateando 2-0-2, como con 400 turnos. Pero eran líneas y líneas y salían de frente. Yo recuerdo que el co-debateo nada más decía, yo no he visto una gente que dé tanta línea y se haga tanto bajo. Y nada, y en verdad ya la cosa no, tú sabes, porque a mí el año antes me había ido muy bien y no me subieron. O sea, no me subieron. Entonces, el año antes de ese, también me fue bien, pero tampoco, nada más me subieron en septiembre. No, no, y yo había jugado, yo había jugado, yo era la segunda base del 2006, yo era la segunda base todos los días. Y en 2007 no me subieron y me fue bien. En el 2008, ahí fue que ese año me estaba yendo mal en AAA. Y me cambian a los nacionales. Ahí ya tú sabes, he vuelto loco. Me subieron y fue derechito para Grandes Ligas, que yo pensaba que me iban a mandar para Ligas Menores. Grandes Ligas. Me dicen maniata, recuerdo yo, estás ready yo, pero venga acá, mi hermano. Aquí estamos, aquí vinimos a pelear. Cuatro cables ese día en Filadelfia. Yo recuerdo, cuatro cables, di. Y el otro día, cuatro cables más. Pero esos equipos, tanto Washington como Lomé, ellos sabían que tú tenías mucho potencial, porque también no fue que te votaron para que los que están en el live sepan que fue un cambio por un jugador llamado Luis Ayala. Exacto, por Ayala el piche, exactamente. A mí, cuando me cambiaron de Detroit para Lomé, me cambiaron por un caballo, que era Evans Wilson. Y cuando me cambiaron para allá, para los nacionales, también fue otro caballo, que era Ayala, que era tremendo piche. Pero luego vuelve a Lomé. Exacto. Otro cambio, otro cambio. Greg Veloc. Exacto, Greg Veloc. Sí, porque ellos, esa vez, Reyes se lesionó. Reyes se lesionó y necesitaban un Seolestop. Y Veloc era propieto, pero era un chamaquito, ¿entiendes? Él no había jugado a Grandes Ligues y eso, y ya, como ya yo tenía la experiencia que me había jugado a Grandes Ligues, y ya yo había jugado con ellos, me cambiaron para allá, para ir a jugar shortstop. Y me fue ahí. Pero en verdad, a mí ese año me pudo haber ido mejor. Me pudo haber ido mejor, yo era el segunda base, yo estaba, ¿quién? Activo. Yo estaba bateando en la primera mitad, antes del juego de tres, yo cuando terminé, yo estaba batiendo como dos ochenta. Yo dije, bueno, este año es mío, porque yo, la primera mitad es ahí, yo bateo dos sesenta, dos cincuenta, y de la segunda mitad arranco y me vuelvo loco. Pero entonces viene y deja libre a Manía, que era el manager. Entonces llegó el manager nuevo, y no me ponía a jugar, probando con este, probando con aquel. Sí, nosotros sabemos lo que tú puedes hacer, nosotros vamos a probar con este, pero hermano, usted lo que quiere es ganar. ¿Qué probar? Y usted sabe que, no era que yo iba a ganar todos los partidos, pero tú sabes lo que yo pude hacer. Y me dejaban en el banco. Igual no fuimos para ningún lado, a él lo botan, al tipo, a mí me mandan para lo mes. Pero ya yo estaba, ya yo estaba, ya yo estaba mucho tiempo sin jugar y eso. Y me metían nada más a batear a los cerradores. Ven, el noveno, vete a batear, ya tú sabes. Y es fácil, batear, batear a Candela. En el noveno, vete a batear. Y yo llegué a dar mis parles y citas, pero no era lo mismo, uno está jugando diario, que coger un turno. Hay gente que no entiende eso, que cree que, ah, que este lo meten y no hace nada. O sea, esa gente que batea, así es que están acostumbrados su vida entera a ser designado y bateador de emergentes. Yo no, yo soy un pelotero de todos los días. Yo tenía que estar jugando ahí, 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 ahí. Claro. Pero igual, nada, me cambiaron para un mes. Jugué unos cuantos jueguitos ahí. Después también el manager me sentó y no me estaba yendo mal. Me sentó y yo recuerdo puso a Wilson Valdez a jugar. Pusieron a Valdez a jugar y, y, y nada, él jugó ahí su par de jueguitos bien. Después también empezó a ir mal y después nos ponían un día él, otro día yo, dos días yo, dos días él. Y esa vaina, así ya tú sabes. Dice Constanza, eso es lo más difícil. Constanza sabe, sabe más de todo el mundo de eso. Sí, él sabe, él sabe, él sabe de eso. Dice Leo, pero en su Instagram dice Cacato, dice, saludo para mi hijo. Ese Leo Sabino. Para mi hijo Anderson, yo creo que Leo Sabino. Sí, sí, Leo Sabino, tremenda persona también. Ese sí, ese sí es de lo mío. Mucho tiempo jugaba. Bueno, ahí está ahí, era que jugábamos con Danza y yo, con él. ¿Tú estás leyendo, estás leyendo los mensajes o no lo estás leyendo? No, en verdad te vas poniendo, pero ahora no estoy mirando, te vas poniéndote atención a ti, sí. No, no, te están escribiendo mucho, no te preocupes que te vamos a cansar hoy, hay mucha historia. Yo tenía mucho que no te veía. Sí, sí. Entonces, ya cambiando el tema y entrando en casa, el 17 de marzo del 2010, la tribu, los indios de Cleveland te reclaman. Ya Anderson Hernández pasa a los indios de Cleveland. Descríbeme el proceso y cómo te sentiste jugando aquí en Cleveland. Sí, me sentí bien. Fue en el entrenamiento, sí, que ya me cambiaron para allá. O sea, me reclamaron, perdón. Yo llegué a entrenamiento. Te enviaron, perdón, te enviaron a Columbus. Sí, sí. No, pues yo llegué a entrenamiento. Yo llegué a entrenamiento. Sí, por eso, por eso. Y me fue bien, pero entonces, no sé, el gerente quería un veterano ahí. Y se quedaron con el veterano, ese era... Jason Nix, Jason Nix. No, 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 Crucilani. Oh, sí, sí, me recuerdo, pero Jason Nix. Estaba ahí también, sí, pero Crucilani fue que se quedaron, porque Jason Nix llegó ahí después, pero era entre Crucilani y yo que estaba la cuestión y ellos decidieron quedarse con el veterano. Maniarta me llamó, mira, decidimos quedarnos con el veterano, pero mantente activo, que tú sabes, yo sé que tú puedes. Y yo, no, tranquilo, yo me voy tranquilo y hago mi trabajo. Y llegué a Liga Menores y estábamos ahí, ahí estábamos con Tanza. Estábamos ahí en Columbus y poco tiempo después dejaron libre a Crucilani. No hizo lo que yo esperaba, me imagino, y ahí me subieron a mí. El 8 de junio del 2010. Me subieron y jugué mil cuantos jueguitos. Ahí estaba con Marte, yo lo tenía en Gloria, que Marte fue el primero que me dio tabaco, que me volví loco ese día. Ahora sí, ahora se ve mejor. No sé qué pasó, no sé qué pasó. Eso pasa, no te sientas mal por eso, eso está pasando mucho, la pandemia, ya tú sabes. Sí, sí, todo el mundo haciendo en vivo y la gente en las redes sociales, sí, sí. Sí, seguía, me decía, de Columbus. Ah, bien, sí, cuando estaba ahí en... No, ya llegaste a Cleveland y mi compadre te dio tabaco. Yo no sé de dónde le salió eso, porque yo nunca lo vi a él utilizando tabaco. Sí, pero en el play, en el play sí, en el play lo usamos. Bueno, yo mismo, yo no uso tabaco así, pero en el play yo lo uso de vez en cuando. Bueno, la cuestión es que en la liga americana no hay designado, perdón, no hay doble switch ni nada de eso. Ni que, ah, te voy a batear por el picho, tú sabes, hay designado y eso. Bueno, me dice Marte, vamos, date un tabaco aquí, que no vamos a jugar. Y digo, no, Marín, yo nunca he usado eso. Ay, no, de que eso no es nada. Digo, no, Marín, yo he escuchado que eso hay una marea y pone a uno, vuelto loco, no, hombre, no, ¿qué va a ser? Digo, bueno, hombre, no vamos a jugar, pasa. Entonces yo, al no saber, yo tiraba uno para afuera y dos para adentro. Uno para afuera y dos para adentro. La vaina es, mi hermano, que viene maniarte. Dice Hernández, va para el sior. Ay, mi madre. Yo estaba loquísimo, no pude jugar, yo no pude jugar. Estaba así, mareado y loco. Digo, ¿qué pasa? No, me siento mal, pero no, no, ¿sabes? Marte, Marte no quiso que digan que fue por tabaco, ¿tú sabes? Marte no quiso, no, porque fui yo que le di tabaco, no, no, no. El compa estaba en tercera, el compa estaba jugando ese día en tercera. No, él no estaba jugando ese día tampoco, estábamos los dos sentados. Ahí, estábamos los dos sentados. Muchachos, vuelto loco, hasta suero me tuvieron que poner. Sí, me deshidraté loco y todo, ya tú sabes. Después que me llevaron, llamé a Juan como diez veces. Ya, oye, este tabaco, más nunca quise volver a usar eso. Y después cuando llegué aquí, aquí en Dominicana, para que tú veas que uno a veces cree en vaina. En Dominicana, yo no usaba y todito usaba, Bonifacio, él y todo. No, yo no quiero, yo no quiero. Y me dice Edu, Edu, el chino, lo dicen chino, el que bregaba con la pelota. Mira, disculpa, disculpa que te interrumpa. Ahí te envió saludos una persona que tú quieres mucho, le llaman Héctor Luna. Mi compadre, mi compadre Héctor Luna, ese de los míos, ese. Mi compadre, bendiciones, dice él. Amén, amén, Dios me lo bendiga más, mi compa. Óigame, y me dice el chino, date un tabaquito. Yo estaba de dos cero. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? A ver si tú don Jín, muchacho. Yo no, no, no. Que sí, que sí, que no. Oye, yo estoy ahí en el círculo de Pérez. Gracias, Luna, bendiciones. Digo, bueno, pues está bien. Pero ya yo sabía que para adentro no iban a dar. No, para adentro no. Verdugo, y yo no la saqué. ¡Pam! Honrón, ahí aquí que ella. Tú supiste, ¿verdad? ¿Contra quién? Ese honrón fue. ¿Contra qué equipo? ¿Qué equipo? Ese honrón fue contra las estrellas. Ok. Con base llena. ¡Ay, mi madre! ¡Pam! Honrón. Ya tú sabes, ¿verdad? De ahí para allá, cada día que batía. ¡Pam! ¡Pam! ¡Tabaco, querés de honrón! Y nada, ahí ya empezó. Pero después, después de ahí, empezamos a usar. Luna y yo, estos Luna y yo, me andamos a pedir a la caja aquí en Japón. Pedíamos de acá ahí, para que no ya. Y tabaco, ¿verdad? Y para acá, pues ahí en Japón no les gusta porque como son sintéticos. Y hay gente que se escupen en la grama, tú sabes, sintéticos. Y por eso manchado. Sí. Y nosotros no les parábamos eso. Nosotros, tabaquita, y oye, y esa vainita, en verdad, para jugar. Para jugar es bien porque mantiene a un nativo. ¿Sabes? Sí, pero el que no sabe usar eso, que no lo use. Yo una... Ah, no, se muere. Yo me puse de fresco y yo duré tres días durmiendo. Ya tú sabes, ¿no? Yo te estoy diciendo que yo me puse malo la primera vez. La primera vez me puse malo, pero después de ahí... Pero no, sí, yo solamente lo uso en el play. Yo di que hay gente que lo usan manejando en su casa. Que si no usan un tabaco, no van al baño. Dime rápido. Sí. Para ir al baño, para ir al tabaco, para ir al baño. No, yo no, gracias a Dios, yo nada más lo uso en el play. ¿Tú recuerdas a Juan Lara? Claro, claro, claro. Roberto, mi compadre, ¿sabes de quién te hablo? Sí. Roberto le echaba tequila al tabaco y se lo daba a Juan Lara. Dios mío. Pero Juan Lara lo masticaba así normal y yo lo veía normal. Yo no sé cómo le aguantaba eso. No, porque nosotros, en verdad, mira, el tabaco que nosotros... Porque hay un tabaco que es de lata, sí. Que es el copejeng ese. Ese a mí no me gusta, ¿verdad? A mí me gusta el de hoja. Que ese dulcito, ese no hace casi nada. Entonces, nosotros lo preparamos. Nosotros le echamos su chín de wiki y mierda vega. Y se pone activo. Pero mira, no. Mira, te voy a hacer una anécdota. Un día llegando y Marte, y era casi el momento del juego. Y estaban comiendo el hiper alta, comiendo rápido. Y Andy dice, él le decía a Buchu, Buchu, yo quiero un traguito de wiki. Yo le digo, pero compa, usted no va a jugar, casi mente. No, no, no. Yo quiero wiki. Bueno, llega al play. Andy llega con los ojos. Ya tú sabes, maniata era el manager, tú sabes que maniaste el reto. Sí, maniata. Y Andy siempre tenía, tenía de la gotita esa, baicín en los bolsillos. Y llegó, Andy pensaba que no estaba jugando. Tenía los ojos como dos tomates. Y dice, maniata, tú estás jugando. Ay, mi madre. Roberto. O sea, que le decían Carmona a mi compadre en ese tiempo. Sí, Carmona, ven. Y llegaron. Y Roberto casi le vació un baicín en los ojos, completo. Y Andy, yo no sé qué yo voy a hacer. Le di un trago de whisky. Así. Andy estaba loco, loco. Y se fue a tercera. Y tú puedes creer que en el primer turno, Andy Marti ha dado un tablazo. Y esa huele por lo tú allá arriba. ¿Sabes lo que él me dijo? A mí no me está aconsejando. Yo voy a beber antes del juego todo el día. Sí, porque esa es la vaina. Eso es Satanás, haciendo que uno se mete en la vaina, la mala. Mira Luna, que tiene, mira Luna, que tiene su tabaco ahí al lado, ¿ves? Carolina, ¿cómo tú estás? Esa muchachita, nos criamos casi juntos ahí en Sabana Perdida. Wow. Estamos bien, estamos bien. Saludos, Carolina. Mira, haciendo estas cosas, tú vas a ver gente que tú tenías años que no lo veías. Sí. Sí, en verdad, sí. Sí. Bueno, pero ya volviendo al tema de Cleveland. Lamentablemente, yo recuerdo el día que te dieron de baja. Yo estaba allá abajo con los muchachos. No sé si tú te recuerdas, yo estaba allá abajo. Sí, claro, sí, claro. Y yo sabía, pero yo no me atrevía a decirte eso, tú sabes, porque son cosas internas. Exacto. Jason Nitz te quitó el trabajo, recuerdo como ahora. Sí. No, no. Él llegó, pero a mí me bajaron, porque ese día había doble juego. Ok. Ese día había doble juego y necesitaban un pitcher. Lo que yo digo es, tanta gente que había ahí, es el más feo. Exacto. Porque yo no tenía opciones. Yo no tenía opciones. A mí era, tenían que sacarme del rótel, porque yo no tenía opciones. Si a mí me iban a bajar, era sacado del rótel. Y esperar, si alguien me agarraba, güey, lo que sea. Entonces necesitaban dos pitchers, necesitaban el pitcher para el doble juego. Y yo, cuando Manny me llama a la oficina, Hernández, para la oficina, y yo, dígame. Nada más hizo así mi hijo. Y yo, dígame. Yo ni te quiero ni decir, porque tú sabes, me coge mucho cariño. ¿Y qué pasó? Te vamos a mandar para, dígame, te vamos a poner vuelo, porque necesitamos doble juego, dos pitchers. No, tranquilo. Sí, subieron a J. Mark Gómez, me recuerdo. Exactamente. Exactamente. Y nada, yo agarré y me fui tranquilo. Y sí, a los par de días, gracias a Dios, me agarró, me agarró... Houston. Houston. Y ahí también me mandaron para la Grande Liga, pero tú sabes que los equipos son unos tígares. Como yo no tenía, me mandaron para la Grande Liga y me bajaron. Yo recuerdo, me pusieron en Waver, me pusieron en Waver un viernes. Gracias, mami. Un viernes, me pusieron en Waver. Ya, yo me trajo. Un viernes, me pusieron en Waver. Tú sabes que es sábado y domingo, nadie... ¿A quién me van a acoger? A nadie. Y gracias. Y no me agarraron. Me fui para mi triple A, jugué, y a los 13 días me subieron otra vez. Pero eso fue para el arbitraje, para que no, tú sabes, que no cuenten el arbitraje, que son unos tígares. Para no pagar. Pero sí, ese fue mi último año en Grande Liga, en verdad. Pero luego pasa a la organización de los piratas de Pittsburgh. Firma para las menores. Sí, fui a menores, invitado a entrenamiento, y yo iba a ser el equipo. Yo iba a ser el equipo, yo estaba ahí, yo iba a ser el utility, en verdad. Y dieron una línea, me tiré de cabeza, y me jodí la clavícula. Pero Dios sabe cómo hacer sus cosas, las cosas son así. Nada, me dejaron ahí en el extended. Pratiqué, pratiqué, me sané. Estaba jugando en el extended, ya tú sabes, ya yo era un veterano, y tú sos carajito. De la rookie y eso, eso sí durísimo, tirando 100, 98, 100. Pero que ellos decían lo que iban a tirar, y yo lo miraba, y ya yo sabía que lo que iban a tirar. Porque hacían muchos, muchos, muchos errores, cometían muchos errores con guantes. Había uno, un ejemplo, yo recuerdo de San Luis, sí, de San Luis. Ese llamaquito estaba como 100 millas. Yo no recuerdo el nombre, pero si él, oye, usted va a saber quién es. Anderson, te voy a marcar para atrás, porque el tiempo reglamentario de Instagram se me está terminando. Marco rápido para atrás, ¿ok? Ah, pues dale, dale. Gracias, gracias.